Bueno, las dos partes. Para mí era importante también tener esa comunicación directa, sobre todo con todo lo que es la dirección general por dentro, con el personal, con los técnicos. Y en este mes y medio, prácticamente, o dos meses que vamos al frente, pues me ha servido mucho de experiencia, me va a servir cara al futuro, todas estas reuniones, toda esta puesta en escena, el poder trabajar cara al presupuesto el año que viene, cerrar el presupuesto, lo que es la dirección general por dentro. Y yo creo que estamos sacando conclusiones positivas y que vamos a darle una situación de caminar y de poner a la dirección general en el lugar que se corresponde. Claro, porque normalmente siempre, cuando no estás en este puesto, trabajas más en lo individualizado, o estás de entrenador, o estás de deportista. Desde lo municipal también es otra situación completamente diferente, aunque lo municipal sirve muchísimo porque estás en el día a día, estás en lo cercano, estás viviendo el problema dentro de la realidad. Y esa situación también quiero trasladarla a la dirección general porque nos va a servir muchísimo. porque tienes la experiencia de lo más cercano, de la realidad del deporte, del día a día, y de lo que acontece tanto a nivel de clubes como de federaciones y como de ciudadanos de a pie. Porque no olvidemos que el deporte no solo es el deporte arreglado, sino hay una parte del deporte que es una actividad física que la hacen muchísimas personas, muchísimas personas que son estas personas que vemos paseando o corriendo en los parques o haciendo esa actividad o en los gimnasios. Y también esas personas están dentro de lo que es la dirección general de deporte y vamos a trabajar para ellas también. Sobre todo la magnitud. Cuando vienes de la administración local y llegas a esta administración autonómica, todo se multiplica, la magnitud. Pero sí me ha sorprendido la acogida, tanto por parte del personal como por parte de los estamentos. Y tengo que decirle y agradecerle desde aquí que hasta ahora me he reunido con muchísimas federaciones, con entes y con personas que te dan ese apoyo, que te muestran ese cariño y que están aquí para arrimar el hombro. Y sobre todo también con lo interno, con el personal que está dentro de la dirección general de deporte que ha mostrado esa predisposición para el trabajo y esa predisposición para llevar adelante el proyecto que nos marquemos entre todos. Porque esto no puede ser un proyecto del director general, tiene que ser un proyecto de todo, tiene que ser un proyecto abierto. Un proyecto en el que vamos a participar todos y espero que tengamos cabida también todos, que es lo más importante. Bueno, lo más que me preocupa es que yo creo que es el momento sobre todo de la formación. Yo creo que llegado a esta situación ha cambiado mucho en normativa, el deporte ha cambiado mucho en normativa. Tengamos en cuenta que tenemos que desarrollar la ley canaria de la actividad física. que nos va a conllevar a hacer algunos cambios también en muchos de los reglamentos. Y necesitamos hacer mucha pedagogía, mucha formación, sobre todo para las personas que están al frente de los colectivos. Y también entendiendo que desde la parte de la formación, de la educación, de educar en valores, pues vamos a conseguir muchas más cosas también y muchas más personas que se vinculen a través de la Dirección General de Deportes. Hay una línea de subvenciones que conlleva una de las partidas más importantes que tiene la Dirección General de Deportes, que son los viajes a nivel local y a nivel estatal. Es también lo que más trabajo da dentro de la Dirección General de Deportes, por lo engorroso, sobre todo por la burocracia. Estamos intentando también ir solucionando algunos de los problemas a través de los aplicativos informáticos con los cuales vamos a empezar a trabajar y a ver si le damos mayor celeridad y mayor rapidez, sobre todo para que todos podamos estar en tiempo y forma, sobre todo en el tiempo de los cobros. Pero es una necesidad. Nosotros tenemos la lejanía, estamos a 2.000 kilómetros de lo que es el Estado. Y ya también tenemos la imposibilidad de ser islas y tenemos que tener esa movilidad y tenemos que buscar la movilidad también entre los deportistas a nivel local. Y la Dirección General tiene esa apuesta real por esa línea de subvenciones. Y yo esté en interinidad o no. Lo importante es que podamos mantener este nivel de presupuestos, que se trabaje y que se entienda por parte de todos, que es una necesidad. Y esa necesidad tengamos que cubrirla para que todos tengamos las mismas opciones y tengamos las mismas oportunidades para poder competir o para hacer esa actividad física que antes lo decíamos. Porque también los críos, sobre todo en edad inicial y en edad escolar y en la primera etapa de formación, también están dentro de esa línea de subvenciones entre islas en las competiciones. Y es importante que ellos también encuentren no solo esa competición casera, sino que puedan desplazarse a las otras islas. Tienen esa motivación. Tienen esa motivación y sobre todo la posibilidad de ir a otro lugar nuevo y de conocer situaciones nuevas que son tuyas, que pertenecen a ti también, que son Islas Hermanas. Hay una línea de trabajo también que está consolidada, que son los campeonatos de Canarias, consolidan ese trabajo, sobre todo ese trabajo de las entidades y de las federaciones. Pero yo creo que tendremos que ir con el tiempo buscando la otra línea. Eso está casi también dentro de lo que es deporte arreglado, porque muchas veces viene a través de la federación. Pero hay también cantidad de niños que a través de lo mejor no llegan a esas situaciones, pero sí pueden llegar a través del deporte escolar, del deporte oral, que tenemos que también integrarlos dentro de lo que es la propia actividad física. Y ahí tendremos que ir viendo cómo contrarrestar los niños que puedan quedar fuera de la actividad arreglada para poder hacer también otro tipo de competición donde ellos también tengan cabida, porque todos no tienen la cabida de la capacidad para ir a estos campeonatos. Pero sí es importante que el otro niño también o el otro niño y las otras niñas se vean también dentro de lo que es un deporte y puedan tener esa competición, a lo mejor a través de colegios o a través de ya buscaremos opciones que estamos trabajando también junto con la Consejería de Educación, la posibilidad de abrir las instalaciones deportivas en horarios no lectivos para crear esa sinergia y que la actividad deportiva también quede en los horarios no lectivos de los propios centros escolares. Cara al futuro es importante porque van cambiando todas las normativas, los propios clubes van entrando normativas nuevas, necesitarán de personas también que les asesore con la nueva reglamentación y yo creo que, como bien dice, esa parte va a ser importante en los cuatro años. Intentar otra vez poder retomar esas jornadas de formación, igual que se hacen jornadas de formación para el deportista, se hacen jornadas de formación para los técnicos como están establecidas, poder establecer esta pata que es muy importante, sobre todo porque la reglamentación va a ir cambiando y tenemos que ir poniendo al día a día, porque todo lo que podamos mejorar a través de la firma electrónica o de la eliminación del papel y la situación telemática para todo va a ser mucho más fácil, pero eso sí nos va a llevar un periodo de formación, de pedagogía y hacer entender a la gente que esto va cambiando y que el deporte va cambiando a una velocidad enorme y que tenemos que ponernos al día y que tenemos que estar al día, tenemos que modernizarnos, tenemos que estar con las últimas situaciones que salen al mercado. Habrá que trabajar en estos cuatro años también para intentar crear la ley de mecenazgo. Habrá que contemplarlo a través de la nueva ley canaria de la actividad física, también está contemplada y habrá que trabajarla para que ellas también tengan sus posibilidades de los incentivos fiscales con esa ley de mecenazgo. A pesar de que dé la impresión de que no, hay muchísima empresa que está vinculada al deporte y que colabora muchísimo. Lo que pasa es que también hemos venido de momentos muy complicados en estos últimos años y sobre todo la mediana y pequeña empresa que era muy colaborativa, sobre todo a nivel local, en los ayuntamientos, es la que más ha sufrido esta situación y es la que más ha ido quedando en el camino. Pero bueno, yo creo que el empresario canario es fiel y que sigue cumpliendo una parte importante de la promoción y ve como promoción el deporte. Vemos que prácticamente todos los clubes tienen su publicidad en las camisetas, con pocas cantidades, pero es de agradecer porque para ellos también significa un esfuerzo. Pero yo creo que a través de la ley de mecenazgo podemos solucionar muchísimas cosas y podemos poder entablar desde la dirección general, ser un transmisor o un apoyo para que a partir de ahí se pueda crear esa vinculación con las empresas a través de patrocinio.